Ya nos encontramos en la primavera, no solamente del calendario, sino que también hace ya calor, las plantas están creciendo, los seres vivos, todos están haciendo el amor, están procreando, reproduciéndose y es un momento de ir con el cuenta hilos para controlar y proteger nuestras plantas. Esto es un campo que hace, os lo digo de verdad, hace hasta hace tres años solamente le tirábamos ahora mismo abono foliar para un buen cuaje, no nos preocupábamos nada de las hormigas ni tampoco de las plagas porque no había ningún problema, ni había trip, ni trip de la orquídea, ni el pezotrip y sobre todo el cotonet. Muy buenas tardes amigos y amigas de YouTube, bienvenidos una vez más a vuestro canal de agricultura, el medio ambiente y entretenimiento. En el día de hoy era porque hay que empezar ya a tratar, el que no tenga cotonet, si lo tiene lejos no hace falta ni ver el vídeo porque no tiene ese problema, el que tenga el cotonet de cerca, aunque sea en un pueblo de al lado que esté ya con el cuenta hilos dando vueltas, no va a haber ni un cotonet porque como veas uno, tienes una barbaridad, aquí no hay umbral que valga para el agricultor, los técnicos que hagan conteos y tengan trampas de feromonas que controlan los machos o lo que sea, pueden saber más o menos el umbral que puede tener, pero un agricultor de pie es imposible con la cantidad de árbol que tenemos. Si encontramos solamente en esta fecha, que hoy estamos a día 18 de abril, solamente un cotonet madre, una madre, en un árbol que no hay fruta, porque si tenemos fruta del año anterior, que sí que ha habido cotonet, donde se junta, sí que suelen haber ya ovisacos y ninfas en N1, sobre todo, y adultos. ¿Por qué hay adultos en estas zonas? Porque son zonas muy tempranas y no tiene que ver nada la biología de estas zonas tempranas con la biología de zonas frescas y que incluso la semana pasada han habido heladas que todos los brotes tiernos están quemados. Entonces, la biología de los seres vivos no son iguales en todos los sitios. Microclimas muy distintos, incluso en términos municipales. O sea, que hay que tener siempre vista, tener sentido común y saber todo. No hay que mirar un libro y lo que te diga un libro, que te dice, por ejemplo, la consellería, que hasta que no tengamos 2.000 grados de temperatura acumulado, no hay que tratar, porque eso es falso. Si esperas a eso, va a ser una ruina total. Informaros bien, informaros bien, porque esto es un problema gravísimo, no. Entonces, ahora hay que controlar. Si tenemos cotonet, hay que tirarle sí o sí. Si tenemos, si en la zona tenemos cotonet, si el vecino tiene cotonet, tienes que tratar. Como no trates, vas a ser víctima y vas a ser una presa muy fácil. Entonces, lo que hay que hacer es informarse bien de los tratamientos que hay que hacer. No solamente de lo que te dice la consellería, sino también hay que intentar ver otras fuentes, gente experta, que realmente viven de la agricultura y tienen la necesidad de terminar con la plaga. Hay muchos formulados, hay muchas mezclas que se están probando, hay unas con... Tengo que deciros que no se va a controlar al 100% nada, no se va a exterminar. Esta plaga va a estar con nosotros toda la vida. Pero podemos tener una incidencia muy baja, menos de incluso de un 5%. Con los tratamientos que hay que hacer... Y estáis esperando a que os diga yo los tratamientos, ¿no? Bien. A ver, el acetamiprid es muy bueno junto con el aceite vegetal. El aceite vegetal, por ejemplo, en floración no ocurre absolutamente nada. El carnadine, el acetamiprid, es el único que está autorizado en dosis muy altas y muchas concentraciones altas. Pero, ¿qué ocurre? Que por el tema de las abejas no podemos tirar el acetamiprid hasta que no hayan caído los pétalos. Estamos ahora a 18 de abril. Es una época para reducir lo que es la incidencia del cotonet. Ahora mismo está controlado. Vamos a los campos y vemos muy poco. Como veamos algo, tenemos una barbaridad. Vale. Entonces, esperaremos acetamiprid a tirarlo en el mes de... El mes que viene, el mes de mayo. Como esperemos a ver el cotonet. Cuando el cáliz ya ha abrazado el fruto, ya hemos hecho tarde y ya podemos decir que tenemos una finca que va a ser una ruina ese año. Por ese motivo, el tratamiento del mes de mayo es importantísimo para acabar con las madres y con las ninfas N1 y N2. Y sería el producto estrella, se llama el aceite. Aceite parafínico, aceite vegetal o aceite vegetal con carnadine. También hay una mezcla muy interesante que se podría tirar ahora en floración, que es el clactan con el tecnoquel. El tecnoquel es un atrayente y el clactan es un insecticida que no le perjudica a las abejas. Entonces sí que estaría autorizado. Y es interesantísimo este tratamiento. El tecnoquel con el clactan. El clactan al 0,05% y el tecnoquel al 1%. Y luego tenemos otras pruebas que se están haciendo. Son productos biológicos, son microorganismos, son bacterias, sobre todo son hongos que junto con el tecnoquel, que es el que se va a llevar la palma, resulta que nos atrae el cotonet y el cotonet le causa una enfermedad el hongo que lo destruye. Eso es interesante y ojalá, ojalá eso funcione porque es totalmente ecológico. Todo lo demás está todo por ver, no sabemos lo que va a pasar, pero ya os digo que siempre vamos a tener algo de cotonet. Hay que hacerlo, hay que estar muy encima, hay que tratar todas las orillas, todos los árboles, no dejaros nada, porque donde no llegue el turbo, donde no llegue la manguera, será un foco de infección. Hacer siempre se hace algo, pero esto es una ruina, ya lo sé, es una ruina total. Productos ecológicos como los depredadores no han resultado, son un fracaso total. Yo no sé si cuando fueron a por el anagirus, el anagirus era el depredador más ruin que había en ese momento, en Sudáfrica lo trajeron para acá porque realmente son muy inmóviles, ponen 10 huevos, 10 huevos que son parasitoides, ponen los huevos dentro del cuerpo de las hembras del cotonet, y el cotonet en un obisaco tiene 500 huevos, o sea que eso es imposible de controlar, y ellos lo saben y ahora por fin se han dado cuenta de que eso es imposible. Esperar al 2000 grados, llegaríamos a junio, no podemos llegar a junio para controlar el cotonet. Bueno, el vídeo ya ha terminado, esto era para hacer un vídeo para más o menos enseñaros un poco por dónde van los tiros. Hay mucho por experimentar, hay mucho por saber, pero aquí no podemos tener ningún fallo. El fallo realmente si lo tiene la consejería, si lo tiene salida vegetal, si lo tiene el ingeniero que te lo lleva, si lo lleva la casa comercial que te aconseja los insecticidas, los aceites, los productos milagro, el que lo paga va a ser el agricultor. Y la factura es asombrosa. Fincas que son una auténtica ruina. Aquí en este término, el año pasado si había una finca o dos para industria, este año han habido más de 40 fincas enteras que han ido todas para zumo. Y la mayoría siempre ha tenido un poco de incidencia, que han causado un bajo de precio a la hora de vender. Es una ruina auténtica para el agricultor, que nadie nos lo va a compensar. Una cosa es hablar a alguien que tiene un sueldo todos los meses, otra cosa es a alguien que vive del agricultor, pero realmente el que vive de la agricultura, la visión es diferente. La visión es que esto es un sálvese quien pueda, ya veremos lo que pasa, y búscate la vida y ya te apañarás. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!